Bueno, y funcionarios del Ministerio de Salud están implementando y redoblando esfuerzos para frenar el contagio de esta enfermedad en Alajuela. Como una nueva estrategia van a realizar fumigaciones masivas porque realmente están preocupados, Paula, del aumento de casos que se están presentando en nuestro país. Las autoridades están fumigando los huevitos Caro Quintero y El Erizo en el Cantón Central de Alajuela, que tuvo 308 casos de dengue reportados en la semana 4 de enero. Todo el año están trabajando, lo único que se hace es que se refuerzan cuando hay brotes identificados en alguna región, se solicita apoyo de algunas otras regiones que en ese momento no estén con una gran cantidad de casos. Entonces, eso es más que todo, yo creo, lo de la estrategia que se habló ayer. Se realizan revisiones y controles de criaderos acompañados por un adulto de cada vivienda, al cual se le instruye sobre cómo mantener los hogares libres de criaderos. Retirar escombros, las llantas que pueden perfectamente tener acumulación de agua, pues es un ambiente propicio para la plaga, ¿verdad? A nivel interno existen aceites como el aceite de citronela, que es algo que no les agrada, ¿verdad? Y el uso común de los tópicos. Hay varias técnicas bastante profesionales para el control. Una es la termonibulización de interiores. Esto es una aplicación de un producto usualmente de tipo piretroide. Son productos que están autorizados por la Organización Mundial de la Salud. Son productos que están registrados ante el Ministerio de Salud y ante las entidades correspondientes son productos bastante seguros si se aplican con las técnicas y métodos correctos. En orden de mayor a menor, las regiones con mayor cantidad de casos de dengue son Central Norte, Central Sur, Pacífico Central, Chorotega, Central Este, Huetar Caribe, Brunca Occidente y Huetar Norte. El hecho de que haya poblaciones en las cuales hay menores tasas de contagio e infección por el virus del dengue puede deberse a muchos factores. Número uno, la responsabilidad individual y comunitaria para combatir y eliminar los posibles criaderos del zancudo o del mosquito transmisor de este virus. Una picadura de estas puede llegar a causarnos dolores de cabeza, fiebre, dolor retroocular, dolor muscular, dolor articular, náuseas, vómitos 3 a 14 días posterior a la picadura. Salud mantiene también estrategia fuera del área metropolitana, pero ¿cómo se cuidan los picos? Ok, bueno, los primeros cuidados, mucho repelente, ¿verdad? Plaquitas, todo lo que se utiliza para los mosquitos en general, cuidar que no hayan charcos. Con la limpieza, evitar también que hayan charcos, que hayan aguas estancadas. Después de Alacuela Centro, los cantones con mayor afectación son Central San José, Central Punta Arenas, Turrialba y Atenas. Gustavo Castro, Noticias.